Bendito el que viene en nombre del Señor, gozada en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, Tú eres la fuente de toda santidad. Por eso, los de los siglos... Por Cristo con Él y en Él, a Ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y lleno de gratitud y alegría. Tenemos muchos motivos para ello, pero especialmente hoy queremos agradecer a la hermana franciscana de los Sagrados Corazones que hayan tenido a bien acompañarnos en nuestra tradicional Eucaristía en honor a nuestro discurso. Hoy recibimos, de manos de la Madre General de la Hermana Franciscana, una reliquia de la Beata Madre Carmen del Niño Jesús. La recibimos con gratitud, respeto y con el deseo de que siempre ocupe un lugar privilegiado en nuestra capilla junto a Nuestra Señora de la Soledad. Pido la presencia de la Madre General Sol Joaquina González, a quien le cedemos la palabra, posteriormente junto a Nuestro Hermano Mayor, José Campos. Por la presente, se hace entrega a la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, quinta angustia y santo entierro de Antequera, de una teca con reiriquia de Nuestra Fundadora, Beata Madre Carmen del Niño Jesús, atendiendo a la petición hecha a través de su hermano mayor, don José Manuel Cantos Ruiz. Acompaña el documento de autenticidad. Me complace saber que estará junto a la imagen de Nuestra Señora de la Soledad como expresión de comunión con el sentir de la Iglesia, en la cual las reliquias han recibido siempre una especial veneración y atención, porque el cuerpo de los beatos y de los santos destinado a la resurrección ha sido en la Tierra el templo vivo del Espíritu Santo y el instrumento de su santidad reconocida por la serie apostólica. Encomiendo con fe a la intercesión de Madre Carmen que la presencia de la reliquia sea signo de bendición para los miembros de la cofradía y crecimiento constante en el fervor de su devoción a la Santísima Virgen y testimonio de vida cristiana en bien de la Iglesia y del mundo. Antequera 31 de octubre de 2024 en la conmemoración del 125 aniversario del Dies Natalis de la Beata Madre Carmen del Niño Jesús. Muchísimas gracias. 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 Reverendo párroco y conciliario don Serafín Corral. Reverenda madre general Sor Joaquina González, queridas hermanas franciscanas de los Sagrados corazones, señores concejales, autoridades, agrupación de cofradía, hermanos y hermanas mayores que nos acompañan en juntas de gobierno, hermanos todos en Cristo, paz y bien. Como decía nuestro albacea de cultos, hoy es un día muy especial para nuestra cofradía. En primer lugar porque celebramos la primera eucaristía con nuestro nuevo párroco don Serafín. Es una suerte para nuestra comunidad y para nuestra hermandad tenerlo junto a nosotros. Es un honor poder darle la bienvenida porque estoy convencido de que su llegada para nuestra comunidad es un regalo de Dios. Y estamos agradecidos por la guía, el acompañamiento y la luz que estoy seguro traerá a nuestro caminar como cristianos cofrades. Como comunidad de fe, sabemos que cada nuevo comienzo es una nueva oportunidad para crecer y renovarnos en el amor a nuestro Cristo yacente y a nuestra Madre de la Soledad. Querido conciliario, querido Serafín, confiamos en que su ministerio nos inspirará a vivir más plenamente nuestra vocación cristiana y a servir con generosidad a nuestros hermanos dentro del seno de nuestra cofradía y también en nuestra comunidad de Antequera. Por otro lado, como hermano mayor de la Junta de Gobierno que tengo el honor de presidir, damos gracias a Dios por el acompañamiento que hoy recibimos por parte de la comunidad de Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones. Como saben, nuestra cofradía ha tenido bien disponer de un altar con la imagen de Madre Carmen en nuestra capilla, para que, finalizado el año jubilar, el próximo día, 10 de noviembre, pase a ser colocado definitivamente en uno de los lienzos de nuestra capilla y junto a las indulgencias plenarias que posee la capilla de San Juan de Letrán en Roma y que le fueron concedidas en 1560. Nuestros hermanos desean impregnarse del amor de Madre Carmen, pues somos conscientes del legado que nos dejó, de su entrega, de su humildad, de su humanidad, de su providencia amorosa de Dios. Deseamos que sirva este cuadro como vehículo para elevar nuestras oraciones y lograr el deseo de que pronto sea reconocida como santa, nuestra santa antequerada. Agradecidos hoy, recibimos una reliquia de Madre Carmen del Niño Jesús, que ya está junto a nuestra Madre de la Soledad. Bendito sea Dios, que tanto nos quiere. Para terminar, damos gracias a Dios por la Eucaristía que hemos compartido, por las familias de los difuntos de nuestra Cofradía que hoy nos acompañan, por las familias de los difuntos desaparecidos y la desafortunada Dana que nos ha azotado en algunos puntos de nuestro país. A todos ellos les hemos ofrecido esta misa con la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Muchas gracias a todos por acompañarnos y que Dios les bendiga. Señor, yo he pasado por sacerdotes magníficos, como seminaristas, por lugares estupendos, extraordinarios, pero como en Antiquena, ninguno. Os lo puedo decir a boca llena, en San Pedro, con tu padre, que me enseñó, me enseñó muchas cosas. Señor, pues gracias por vuestra acogida y espero que con la luz del Espíritu Santo, con la gracia del Señor, pues todos rememos en una misma dirección, hacia, pues hacia buen puerto, que la Iglesia que peregrina quien ante quiera, pues, reme en la misma dirección, con todas las parroquias, con todo el pueblo, con todos los fieres laicos, con todos los sacerdotes, hacia esa meta definitiva, cuando Dios quiera, que es la Jerusalén celeste. Que el Señor nos ayude en esta nueva aventura, porque esto es obra de Dios. Nosotros le pedimos que seamos fieles instrumentos en sus manos. Yo recuerdo cuando, antes de ordenarme la entrevista que tiene, con varias entrevistas que tiene con el Señor Obispo, y él me preguntaba, ¿qué le pides al Señor? Y yo le decía, que no sea muro, que no sea muro para las comunidades a las que usted, en nombre de la Iglesia, me envíe. Quiero ser, pues, ese canal fluido de la gracia del Señor, en este caso, para todos vosotros. Tengo mis debilidades, tengo mis errores, mis defectos, no soy perfecto, pero, Señor, que no sea muro, que no sea muro, que tu gracia de mí, a través de esta pobre hermano, a través de este pobre cura, pues, a todos vosotros y a toda la Iglesia de Antequera y allí donde el Señor me envíe. Señor, que no sea muro, que no sea, que no sea muro, sino canal fluido de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia para todo el mundo. Pues vamos a, iba a decir, a comenzar la Eucaristía, ¿no? Vamos a... No, no, no. Nuestra vida, gloria a los resplandores, en el cielo tan solo te ama, en vos. Virgen santa, Virgen pura, vida esperanza y cultura, el alma que en ti confía, Madre de Dios, Madre mía. Mientras mi vida alentare, todo mi amor para ti, mas sin mi amor te olvidare, Madre mía. Madre mía, mas sin mi amor te olvidare, tú no te olvides de mí. Virgen de la soledad, rega a vosotros.